Chicos y chicas, habíamos quedado aquí la última vez, pero bueno, ahora sí. Vamos a coger aquí los elementos, lo que nos haga falta, y ahora sí vamos a darle con toda. Bueno, a ver qué más les cuento del videojuego. Pues, claro, una innovación en todo lo posible. Pero, uy, es que hay unas partecitas que dan bastante miedo, que wow. Ahorita sí vamos a salir con cuidado. Un suscriptor me preguntó, bueno, ¿ves que no te da miedo? A mí sí. Mire, es que sos berraco, véalo, véalo. Tenca su cabecilla. Bueno, hay que darle rápido. O sea, ahí lo que toca es no dormirse tanto, Virgen Santísima. Ay, no, sus berraco se van metiendo acá. Bueno, vamos a activar aquí con la tarjeta. Ahí está el pelo. Munición, arma y demás. Listo, todo bien. Y una suscriptora me preguntó que... Que si no es que me da miedo, claro que me da miedo, pero me aguanto. Porque, ¿cómo me voy a suciar los mis pantalones acá? Ay, vea ese berraco, vea. Ay, no, 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 no. Ay, caramba, se me dio. Venga. O sea, aquí el truco es disparar y correr, correr, correr. Ah, vea esos berracos allá en la esquina. Bueno, pero no hay que ponerles cuidado. Y claro que sí, me da miedo, estoy con los pelos de punta. Tengo que aguantarme porque qué vergüenza. Bueno, entonces activamos aquí la luz. La infla rojo y demás. Como la hierbita. Guardemos unas cositas aquí en el baúl. Bueno, ahora hay que seguir. Le digo que como este es un speedrun, lo que pretendo es, obviamente, no dejar que mi personaje muera ninguna vez. O sea, si llego a morir una sola vez, pues ahí se me acaba toda la aventura. Ay, vea esa berraca. Otra vez, otra vez. Bueno, sigamos aquí por el pasillo. Listo. Ya pudimos, ahora sí vamos a poder pasar por este pasillo. Pero, espera, a ver este código acá. Listo. Ahora sí. Vamos a coger aquí el ítem. Y aquí también. Listo. La cosa, la cosa es que... Ay, ahora sigue este pequeño pedacito. Pues ojalá comprendan que si de pronto me demoro... Es que a veces mi mamá gallo. Pero bueno, vamos a ver. Aquí. Aquí. Ajá. Es que incluso tendría que anotar el orden de esos botoncitos en un papel o algo para poderme guiar. Ah, pero yo no sé por qué en todos los videojuegos, así como... Bueno, en el caso así como es recién ébil. Eso se llaman los acertijos y demás. Siempre como que los... Siempre como que le atino, ¿no? También en este, el de los dinosaurios. Los que se llaman, el de los dinosaurios. Dino crisis. En este también siempre los puzles, que llaman. Siempre los he acertado así, pero... Ah, me están llamando como gallo. Espera, a ver. No, por acá. No, por acá. Este, este, este. 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 Aquí. 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 Hay como que llenar una mitad y como que ya... Es que es una secuencia. Pero espere, ya. Ya que estoy por activarla. O sea... Disculpen la demora. Pero ya muchachos, ya casi, ya casi, ya casi. Es como... Es que lo que les digo es que es una secuencia, pero no, ya estoy a punto. Listo, ya casi, ya casi, ya casi. Ay, caramba. La cosa es llenarla de los colores. Pero ya estoy a punto. No, no se preocupen. Ay, no, que perdía de tiempo. Yo dije que un esperrún y vea. Aquí, atrapadillo. No, pero espere, no me demoro nada. A ver, a ver, a ver. Aquí. Aquí. Y aquí. Listo. Listo. Vamos. Pero siempre es una secuencia. O sea, a veces uno puede que se tarde sí o sí. Bueno. Aquí ya está. Vamos a pasar por acá. Listo. Ay, ese berraco allá. Este pedacito me pone los pelos de punta. Y es que los sonidos también incentían bastante al terror. Pero bueno, venimos aquí, comenzar acá. Por acá. Vamos a coger esto. Ay, virgen santísima. Dios mío. Vamos por acá. Bueno, ahora. Por aquí. Vamos a coger ítems, papeles, documentos y demás. Y ahorita voy a descartar unos ítems. Bueno. Aquí tengo los. Vamos a ver si por aquí hay un baúl. Un botiquín. Primeros auxilios. Pero. Vamos a abrir esa puerta. Wow. Wow. Me demoran en salirme los leakers. De nuevo. Ay, caramba. Ay. Ay. Córrale, 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 córrale. Ay, no, 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 no. No puede ser eso. Se pone más espeluznante cada vez. Ay, no. No se pare en este berraco. Pero bueno. Vamos a abrir esta puerta. Ay, vamos por este pasillo. Pero bueno, bueno. Ahí vamos. La cosa es que, pues, a veces todo puede pasar, ¿no? Ya les decía que hay cosas en este universo que podrían variar según el estado de los elementos, los zombies y demás. Cuando aparece el berraco Mr. X, entonces... Los bichos nos atacan, los enemigos nos atacan. Y Mr. X también se nos va encima. O sea, al no perdonan, no es... Ay, no, ahí se cayó. No. El bicho nos atacó y el tipo llegó y está por detrás también. O sea, para rematar. O sea, son dos golpes que se zampa uno ahí de cualquiera, de la nada. Bueno, vamos a pasar por acá. Listo. Con la hierbita. El camino de los leakers. El famoso pasillo. Pero bueno. Ay, caramba. Ay, caramba, me mordió. Ya empezamos un poquitillo mal, pero... No, 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 yo no me voy a dejar morir, no se preocupe, muchachos. Esta es mi responsabilidad. O sea, tenemos que hacer las cosas rápido y bien hechecitas. Muy bien. Tengo mi cabeza, caramba. Cuando ellos queden así como... Como aturdidos un poco, entonces hay que aprovechar. Son... En Resident Evil 6, ellos quedan aturdidos como 5 segundos. Aquí el aturdimiento son como 2 segundos. 2, 3 segundos. Pero vamos a descartar aquí un ítem. No, esperen. A ver, descartar. Listo. Ahora... Bueno, sigamos. Pero obviamente aquí el aturdimiento es tan... Disparo a la cabeza y seguir. Seguir, seguir. Porque si no les da chance, pues empiezan a correr detrás de uno. Incluso pues corren más que uno. Bueno, sigamos por acá. Muchachos, en la próxima voy a tratar de grabar tu... ¡Ah! Ahí no puede ser otra vez. Venga. Listo, ya lo mandé para el carajo. Vamos a poner aquí el botón. Y vamos a accionar aquí. Esto rápido porque sus berracos pueden llegar y no me pueden correr por detrás. A la próxima voy a intentar... ¿Cómo era aquí la cosa? A ver, así y este. Listo. Enter. Listo. A la próxima voy a intentar grabar en un poquito mayor calidad. O sea, esto ya es HD y demás. Pero voy a intentar a ver si se puede subirle a mala calidad el video y demás. Y ya sí. Bueno, ahí vamos. Igual en cuestión de frames y todo vamos al pelo. O sea, a veces como que se me dio trabajo. Y es que están que tocan la puerta. Y ellos como que se quieren meter. Virgen, santísimo. Ay, 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 ay. Una presa. Como que se metieron. No, pero espera. A ver, que no es que entro ahí. Ay, véalo. Ay, hay otro, otro. Venga. Venga, quítese de ahí, hombre. Y como les digo, disparo la cabeza y aprovechen para correr. A ver. Es que eso se va bastante oscuro. Wow. Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a acoger la figura que nos hace falta para abrir la puerta allá abajo. Donde está la estatua de la entrada. Necesitamos abrir ese pedazo. Sí o sí. Lo bueno es que... Venga, quítese de ahí, hombre. Sí, se aturdan como a dos, tres segundos. Pero bueno, uno tiene que seguir. Tenemos que seguir. Por acá, por acá. Yo digo que cuando salga Mr. X la cosa se pone peor. Pero bueno, es que incluso esto es más adrenalina que el propio demo. Vamos a accionar esto y vamos a explotar eso para que mejor dicho, corra, corra, corra. De ahí vamos a hacerlo en un lugar bien lejos. Hasta que esa vaina explote. Pune. Listo, ahí fue. Vamos a abrir esa puerta rápido. Aquí no hay nada, por el momento no hay nada. Ni nada que nos siga. O sea, eso es una ventaja también. A ver, vamos. Sigamos, muchachos, sigamos. Vamos por aquí. Todo bien. No, no. Jejeje. Bueno, aquí está medio borrosillo. Pero no, ya me es el orden de las manchas. De las raspaduras. Listo. Y aquí tenemos nuestro tercer medallón, muchachos, señoras y señores, amigos y amigas. Encontramos el tercer medallón gracias a su triple PPC. Ay, chicas. Ay, no puede ser. Cuchillo. Hasta luego. La cosa es que el cuchillo le queda ahí al gran pado. Tenemos que nos hacer recuperarlo. Mirar si conseguimos otro. Pero bueno, sigamos, sigamos. Pinche bicho. Bueno, sigamos. La cosa es activar ahorita ya. La estatua para que nos abra la puerta. Y ya. Pues obviamente empezaríamos a bajar. La comisaría. La parte de la comisaría. Pues como que ya no. Ya. Ya ir para adelante. Solo bajar, bajar, bajar. Hasta llegar a los laboratorios. Encontrarnos con el berraco Birkin. Etcétera. Pero bueno. Vamos a llegar, muchachos. Abrimos la compuerta y dejamos hasta ahí. ¿Listo? ¿Por qué lo estoy grabando tan cortico? Porque, oh wow. Hacer un render de estos. Bueno, ponemos aquí el medallón. Siempre son pesaditos los videos. Demos hasta acá, muchachos. ¿Listo? Let's go. Let's go.